¿Cómo lo viste el partido? El partido anterior en el segundo tiempo empezó, pero el árbitro muy mal cobrado. ¿Lo viste mal al árbitro? Sí, muy. Bien, ¿crees que la expulsión de Rolón influyó para el trámite después del partido? Y sí, porque ahí ya el equipo se empezó a tirar atrás y no fue tanto para adelante. Ya empezamos a equivocar, ¿no? Muy bien, bueno, gracias. Bueno, obviamente la gente enojada con el árbitro Arrasa por algunas decisiones polémicas en este partido inicial, en el debut de Begrano como local en esta Copa de la Liga. ¿Amigo? ¿Un segundito, Benny? Bueno, genial. Saluda nomás para la cámara. Maestro, ¿lo puedo molestar un segundito? ¿Cómo lo viste hoy? Mal, mal, mal. ¿Mal? Bueno, genial. A ver, vamos con el siguiente. A ver quién se asuma a la cámara de Minuto de Gol. No recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir este video. Vamos a ir frenando a ver quién quiere hablar en la cámara de Minuto de Lincha. Maestro, un segundito, dame. ¿Cómo lo viste? Bien, Begrano fue bien, fue el frente, pero contra estas cosas no se puede hacer nada. No echan uno, tiene que echar uno para empate el partido. Siempre lo mismo, fecha tras fecha lo mismo y uno ya se cansa. Se cansa porque el equipo da, da y siempre lo mismo. ¿Crees que hay güey en contra de Begrano, definitivamente? Sí, así porque no puedo decir que en todas las fechas todas las divididas se ven para ellos, todas las dudas se ven para ellos, nunca van a la va para nosotros, es una cosa loco. ¿Cómo lo viste el equipo? Bien, con actitud, los dos partidos, el anterior y el pérdimo, una última jugada, pero el equipo se planta y está con la idea clara, así que esperamos que sea un buen año. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, obviamente mucho enojo con el árbitro. Vení un segundito, vení. ¿Cómo andás? No pasa nada, mirá, mostraré la cámara, loco. ¿Cómo lo viste hoy? Bien, bien plantado. Pero nos falta, nos falta un poquito, nos falta un poquito, nos falta un poquito. Tuvieron que echarnos uno para poder llegar ellos, va, va, hay que ser ahí, hay que ser ahí. Venimos haciendo un muy buen trabajo, así que hay que ser ahí por eso mismo. De los refuerzos, ¿qué opinas del mercado de pase en general? Bien, pero falta un central. Un central, sí o sí, falta. Farre, Luifa, hace falta un central, sí o sí, firme. ¿Y la vuelta de Suárez, qué opinas? Que demuestre, en la cancha, en la cancha, que demuestre. Todo bien, el amor, la camiseta, todo eso ya lo dijo antes, que demuestre la cancha. Que esté acá con el grupo, no que esté en cojín ahí acompañando a la señora, que esté acá. Que esté acá acompañando al grupo, porque tiene que acompañarlo. Eso es el sentido de pertenencia acá de Alverde. Eso. Muchas gracias, amigo. No, gracias a vos. Bueno, acá opiniones diversas. Vamos a seguir con la gente del Pirata, que empató frente a San Lorenzo, 1 a 1 en Alverde. Maestro, un segundito, ¿lo puedo molestar? No, bueno, perfecto. Bien, vení un segundito, vení, vení. Para minuto de gol. ¿Cómo es tu nombre? Teo. Teo. ¿Cómo lo viste hoy el equipo? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Pudiste gritar el gol de Pasarín, o no? No. ¿No? Bueno, gracias. A ver, amigo, vamos con alguien, a ver, vení. ¿Tu nombre? Valentino. Valentino. ¿Qué te pareció hoy el equipo? ¿Qué te pareció Belgrano? Sí. Jugó bien, nada más. Falta pegar el arco. Bien. ¿Y el árbitro qué opinás? Malay. Malay, ¿no? Bien. ¿Y a vos, amigo, qué te pareció? Una voz, el árbitro. Una voz, el árbitro. Sí. Bueno, obviamente, gracias. Mucho enojo con Nazareno Arasa. Belgrano viene siendo perjudicado en los últimos, partidos. Y el año pasado, sobre todo, por los arbitrajes, obviamente que no es la excepción, hoy fue, entre comillas, perjudicado por el árbitro del partido. Así que, obviamente, hay mucho descontento con el juez principal de este partido. Ahora vamos a seguir preguntándole a los hinchas. Malay, un segundito. ¿Cómo lo viste hoy? Muy peleado. Muy peleado. Sí. ¿Qué te pareció el equipo en general? No, no, muy bien. Juegan muy bien a los pases de primera. Y la verdad que muy bien. ¿Crees que el árbitro influyó en el desarrollo del partido? Sí. Sí, mucho. Bueno. Muchas gracias, amigo. No, de nada. Genial. Vamos a seguir acá con la opinión de los hinchas. Que Belgrano empató 1-1. Gol de Paserini en el primer tiempo. Vareiro empató para el Ciclón. Un punto en dos fechas para el Celeste de Farré. Y vamos a ir preguntándole, a ver, al maestro acá. ¿Te molesta un segundito? ¿Qué te parece hoy? Sigue flojo, sigue flojo el partido, sigue flojo el equipo. Está faltando medio campo. No agarramos la pelota. Jugamos un solo delantero de local. Tenemos que jugar con dos, me parece a mí. Tenemos que salir a buscar el partido. Y, bueno, está faltando eso. Bien. ¿Qué opinás del arbitraje? Flojísimo. Flojísimo. Toda la dividida, toda la chiquita, la cobra a favor de San Lorenzo. Y eso te va comiendo la cabeza. Te va inclinando la cancha para un lado. Y eso es lo que pasa. Pasó con Roland, que metió una patada. Porque la cabeza la tenés comida. Tanto mal arbitraje. ¿Y la para roja? ¿Cómo lo viste vos? Yo lo vi, para mí sí. La vi lejos, la plancha, lo agarra de espalda. Para mí sí es roja. Pero, bueno, qué va. Es bronca del momento. ¿Cómo lo ves a Belgrano para este año? ¿De acuerdo a cómo se reforzó el mercado de pases que tuvo? Y creería que bien. Creería que bien. Creería que bien. Si se pone en punto Matías, es un buen refuerzo. El peruano parece que también es un buen refuerzo. Se quedó Longo, se quedó Ulises. Tenemos un buen arquero. La dupla de Zaguer es buena. Tenemos una buena camada de jugadores. Creo que le falta Farre. Farre le falta encontrar al equipo y darle ahí para adelante. ¿Bancás la vuelta de Suárez, entonces? Sí, sí, sí. Que le vaya bien. Le deseo que le vaya de maravilla. Porque si le va bien a él, le vaya bien a Belgrano. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Genial. Ahí la opinión del hincha. Con respecto a lo que fue el empate de hoy frente a San Lorenzo. Venimos bien de tiempo, ¿no? Genial. Bárbaro. Amigo, un segundito te molestó. ¿Cómo lo viste hoy? Bueno. Bueno, maestro. Horrible, el arbitraje horrible. Vení, vení. Horrible. Ya que está tomando la birra, a ver. Horrible. ¿Horrible? Horrible, sí, horrible. Tendrín que revisar el tema del arbitraje. La verdad es que es muy pobre. Muy pobre. ¿Hay algo contra Belgrano en ese sentido? No, creo que se entrebelgrano. Me parece que en todos los partidos, el nivel de arbitraje en el fútbol argentino me parece que es muy pobre. O sea, me parece que también hay que rever el tema de los árbitros. Siempre pasa lo mismo, me parece. Bien. ¿Y cómo viste la equipo hoy, en general? Bien, bien. La verdad es que bien. Faltó un poquito de suerte. Pero, volviendo al tema del arbitraje, creo que todas las chiquitas eran para Sal Lorenzo, me parece. Me parece que fallaron en puntos clave, en jugadas clave. Me parece que fallaron. Bien. A disfrutar de la birra. Gracias. Bueno. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es? Claro. ¿Cuándo los va a tocar un árbitro opulenta? Que no los regale nada. Pero que cobre como tiene que cobrar. No que cobre todo a favor de San Lorenzo y va a grano nada. Después se enojan cuando los putes, cuando los hacen caga. ¿Por qué? Ellos son los promotores, los promotores y todos los quilombos son los árbitros. Gracias. Bueno, obviamente que el descontento es con el árbitro del partido. Está claro que hubo un partido en el medio en el cual Belgrano empató, pero claramente fue perjudicado por Arasa y obviamente el enojo viene por ese lado. Vamos a ir con los últimos testimonios de este minuto del hincha. A ver, amigo. Un segundito. ¿Puede ser? ¿Qué te parece hoy? Bueno, la verdad es que bastante trago el partido. Me parece que el árbitro colaboró mucho para que sea muy interrumpido. Todo a favor de San Lorenzo. Y bueno, parece justo el resultado por jugar con un hombre menos. Bien. ¿Y crees que esa expulsión de Rolón fue justa? No se midió con la misma intensidad las distintas faltas. Me parece que jugó siempre a favor de San Lorenzo. No era para Roja, para mí. Bien. ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? ¿Para qué crees que está este Belgrano en 2024? Son las primeras fechas. Se están incorporando algunos refuerzos. Se tienen que ensamblar un poco mejor. Pienso que va a estar para algo importante. Bien. De todos los refuerzos que vinieron, ¿cuál es el que más te ilusiona? González Metili. Esperamos un poquito más de él. Esperemos que explote en algún momento y que le aporte al equipo lo que uno espera. ¿Y el regreso de Suárez? Y bueno, Matías, yo soy de los que lo banca, a full. Así que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Bueno, muy bien. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Vamos a ir con el último. A ver el amigo acá. Un segundito, ¿puede ser? Bueno, genial. No hay problema. Un segundito, Bení. ¿Cómo lo viste hoy? Matías difícil y bueno, pero la vez está en contra. Así difícil. Muy difícil, ¿no? Sí. Pero contra una de buenas áreas. ¿Otoño, Juliado? ¿Qué dijo él? Porque dijo él. Con el juego contra una de buenas áreas y no podía hacer nada. Muy bien. Bueno, vamos a ir acá con el amigo. ¿Cómo lo viste hoy? Bien, Bengrano. Bien, Bengrano. Que es que le chorarían los árbitros, hermano. Que es que le tiran palafas. Le tiene miedo el Chiqui Pérez. Después, si no cobran lo que ellos dicen, no dirigen más al otro partido. Por eso hacen eso. Bueno, obviamente que ya la opinión está vertida. Hay mucho descontento con el árbitro del partido. Fue el resumen del video. Nosotros nos vamos a ir despidiendo desde la República de Alberti por primera vez en el año. Luego del empate 1 a 1. No olviden suscribirse, comentar, darle me gusta y banca, como siempre, a Minuto del Hincha. Nos vemos la próxima.